El presidente Maduro ha decidido en estos momentos de la patria declarar al partido en campaña. A la calle, a recorrer casa por casa, llevando el mensaje de la paz, llevando el mensaje de la soberanía de la patria, llevando el mensaje de que aquí no volverán, no volverán. Y nosotras y nosotros, el partido de la revolución bolivariana, sabemos lo que es el esfuerzo de una campaña. Y esta campaña por la paz no tiene fecha. Esta campaña por la paz se decreta por el presidente Maduro y nos mantendremos en la calle defendiendo la paz. ¡Aplausos! Es por eso que se han decretado varios lineamientos. El primero, sacar los puntos rojos a la calle. ¡Aplausos! El segundo, desde esos puntos rojos, programar los recorridos casa por casa. Programar la instalación de las tribunas antiimperialistas. Una por eje. Recordemos que tenemos los cinco ejes por parroquia. Una tribuna antiimperialista por eje. Para que nuestro pueblo tenga la plena conciencia y debata, que es, cuáles son las pretensiones del imperio. Que se le pongan claritas todas las ideas, las debata y las juzgue. Y diga, no al imperio yanqui. ¡Yanqui! ¡Yanqui! Tercero, murales. Las paredes vuelven a hablar. Las paredes ahora van a llamar a la paz, a la organización, a defender la patria. Es así como se han diseñado los murales y las comisiones de propaganda ya activadas por Tania, por Ernesto Villegas, por decirle Santos Amaral, entregarán las plantillas para ir a hablar con las paredes. A que las paredes digan lo que está sucediendo en la patria. Que no es otra cosa que territorio de paz, declaratorias de territorio de paz. Que lo lea todo el mundo, que lo vea todo el mundo. Que en Venezuela hay paz y la vamos a defender. ¡Aplausos! ¡Adem andrán! ¡Adem andrán! ¡Estos Puj alleine, para los más de la paz! ¡Estos Puj alleine, para los más de la paz! ¡Estos Puj desperately, para los más de la paz! Camaradas, todo el equipamiento que ha acumulado el partido en todos estos procesos de campaña debe salir a la calle, a perifonear, a volantear, a megafonear con toda la verdad que tenemos adentro del corazón, con la verdad de lo que aquí está pasando. Somos un pueblo en plena construcción de nuestra máxima felicidad posible y todos y todas tenemos que tenerlo muy presente. Entonces al recorrido de las calles, a perifonear, a con los megáfonos, a volantear, a poner los mensajes de paz y de activación de todo el Partido Socialista Unido de Venezuela, con esta estructura creada por el Comandante Chávez, la unidad de batalla que definitivamente se llamará para siempre Bolívar Chávez. Recibirán entonces en cada una de las unidades de batalla los horarios para hacer la tribuna antiimperialista y ustedes mismos se diseñarán todos los recorridos casa por casa y cada uno irá reportando las actividades deportivas, las actividades culturales, las actividades de calle que nos mantendrán activados, alertas, felices y luchando por la patria. ¡Viva el Partido Socialista Unido de Venezuela! ¡Viva la patria soberana! ¡Viva Chávez!